Solo por una noche Serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esa noche Serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Amigamos lento que quiero probarte Tu silencio y tu figura no quieren calmarme Y camino prohibido, sin ningún testigo Su pelo naranjo me tiene en blanco Café me lo olvido Esta noche tú te escapas conmigo Nadie puede ver de lo que soy testigo Tu cuerpo y el mío pecando prohibido La luna no sigue, me tienes de abrigo Cuando tú me pides te escucho al oído Esta vez quitamos todo lo que sentimos Te miro en la cara y viajamos unido Me dice y olvido que fuimos amigos Desabroche, serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Serás mía, de noche y de día también Yo te veía, mujer, lo que quería saber Serás mía, de noche y de día también Yo te veía, mujer, lo que quería saber En esa noche Serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Serás mía, mía, no te equivoques Juntándose pa' con regal no desabroches Que en la vida se hizo para un derroche Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Serás mía, de noche, serás mía, no te equivoques Y sin hablar de amor como te gusta en esta noche Cida, cida, el Cida, el Cida, el Cida, el Cida, el E Cida, el Gracias por ver el video.